Gracias por ver el video. La labor a la que principalmente se ha dedicado el tiempo durante este periodo ha sido a mantener una cercana relación con la ciudadanía, administrar los recursos que se tienen en el ayuntamiento y, sobre todo, la gestión de recursos extraordinarios que le den a Ixtepec, el impulso que necesita para la disminución de las diversas carencias que la ciudadanía ha expresado a lo largo de estos dos años de trabajo. Por eso, a continuación, se desglosará en que se han invertido responsablemente los recursos de este segundo año de gestión, así como los recursos extraordinarios. Se logró un recurso por parte del Fondo de Pavimentaciones, que se aplicó en la pavimentación de la calle 16 de septiembre por un monto de 1.198.800 pesos, que durante años no se le dio atención, a pesar de estar muy cerca del centro. Con el Fondo de Participaciones se logró la construcción de un comedor escolar en la Escuela Secundaria Técnica de la localidad de Ixtepec, por un monto de 135.721 pesos con 99 centavos. Asimismo, y contribuyendo en el tema de educación, se realizó la pavimentación con concreto hidráulico del acceso a la Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez, de la localidad de San Martín. El camino para accesar a la escuela estaba en malas condiciones anteriormente. Ahorita, gracias a la mediación y gestión de las autoridades municipales, se ha venido construyendo lo que es el concreto hidráulico, como es el que vemos aquí a un lado de nosotros. Los niños asisten con más comodidad a la escuela, a eso le debemos dar las gracias a nuestras autoridades municipales. ¡Gracias! Se realizó el revestimiento del camino rural a San Martín, que con cada temporada de lluvia es casi intransitable, con una inversión de 170 mil pesos. En apoyo a nuestros campesinos, se realizó la adquisición de fertilizante químico para el cultivo de maíz para el municipio, con una inversión de 395 mil 920 pesos. A sabiendas de la gran necesidad de vivienda que existe en la localidad de Caxamuzín, y la firme convicción de este ayuntamiento, se logró la entrega de lotes de 10 por 12, beneficiando a 10 familias, quienes podrán construir su patrimonio. Se logró beneficiar a la escuela primaria Nicolás Bravo. De la cabecera, con la construcción de la cisterna de almacenamiento de agua. Asimismo, se le hizo entrega de pintura para la institución, gestión hecha por el Comité de Padres de Familia, e institución educativa, con una aportación de 50 mil pesos. Se realizó la construcción del andador de la colonia San Francisco Chanin, para acceso de los beneficiados de estas viviendas, con una aportación de 110 mil pesos. Debido al mal estado de la carretera Ixtepec-Escatachuchut, en el kilómetro 1, se realizó el bacheo integral, con lo que actualmente se encuentra en buenas condiciones, para el tránsito rápido y seguro. Por parte de este ayuntamiento, y en apoyo a las familias de escasos recursos, se realizaron dos importantes apoyos. El primero fue para la entrega de láminas, para la rehabilitación de techos en temporada de lluvia, ya que suele ser un problema recurrente, beneficiando a 300 familias de todo el municipio. De igual forma, otro importante apoyo fue la entrega de cobijas, para contribuir con la seguridad y minimizar el impacto de los frentes fríos. Ramo 33 En cuanto al ramo 33 en el programa de fortalecimiento de municipios, se aplicó para el pago de alumbrado público del municipio de Ixtepec, por 883 mil 138 pesos con 71 centavos. Aportación al Cerezo de Zacatlán, por 177 mil 123 pesos con 65 centavos. Pago por la disposición, transferencias y confinamiento de residuos sólidos del municipio, por 315 mil pesos. Pago por aprovechamiento de aguas nacionales a la Conagua, 46 mil 491 pesos. De los pagos por parte de la administración, también se logró invertir en estos recursos en rehabilitaciones de las calles, como es el caso de Calle 5 de Mayo, en la localidad de Ixtepec, con un monto de 236 mil 866 pesos con 52 centavos. Una obra de alto impacto. Pago por parte de la administración, en la localidad de Ixtepec. Pago por parte de la administración, en la localidad de Ixtepec. La política está en alerta antario 0.ages de No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues muchas gracias al señor presidente porque nos ha echado la mano en este caso y yo siento que no nada más yo sino que todos mis vecinos. Yo siento que ahora lo que hace falta es que nosotros lo mantengamos. Fondo de infraestructura social municipal. Convencidos que la comunicación de las localidades a la cabecera municipal es importante, por ello se realizó el mantenimiento del camino rural Cajinanín-Tacalsaps del kilómetro 0 al kilómetro 400 más 10, beneficiando a los habitantes de Cajinanín, Tacalsaps y Castamusín con una inversión de 1.699.946 pesos con 37 centavos. En el municipio, y en especial las comunidades, aún muchas familias tienen casas con pisos de tierra. Por ello, este ayuntamiento se dio a la tarea de echar mano de un recurso de 1.090.921 pesos con 23 centavos para la construcción de pisos firmes en las localidades de Cajinanín, Tacalsaps, San Martín y Cegnachuchut para contribuir con el apoyo a las familias de Ixtepec. Elninero 4X y Cajinanín de Cajinanán, Tacalsaps, San Martín y Cajinanín de Cajinanán, Cajinanán, TACALA. En la infraestructura básica que marca las reglas de operación para la inversión de los recursos, se realizó la aplicación de drenaje sanitario en la calle Prolongación Reforma por 1.324.414.55. La construcción del drenaje sanitario en la colonia Casitas con una inversión de 475.521 pesos con 12 centavos. La construcción del drenaje sanitario en la calle Prolongación de la Ciencia de Francia, la construcción del drenaje sanitario en la calle Prolongación Control, y la construcción del drenaje sanitario en la calle Prolongación Corporal. Se realizó la construcción del drenaje sanitario en la localidad de Skatachuchut por 1.294.494 pesos con 63 centavos. Se realizó la construcción del drenaje sanitario en la localidad de Skatachuchut por 1.294 pesos con 64 centavos. Se logró la aplicación del sistema de agua potable en la colonia Las Casitas, con una inversión de 578.158 pesos con 65 centavos. Se realizó la construcción del drenaje sanitario en la localidad de Skatachuchut por 1.294 pesos con 64 centavos. Se realizó la construcción del drenaje sanitario en la localidad de Skatachuchut. La construcción del drenaje sanitario en la localidad de Skatachuchut por 1.304 pesos con 64 centavos. Se realizó la construcción del drenaje sanitario en la localidad de Skatachuchut. Se realizó la construcción del drenaje sanitario en la localidad de Skatachuchut. Francisco Guzmán Vázquez, porque no hay nada más que ir a la campaña. El que no está en la campaña, no está en la campaña. No está en la colonia Las Casitas. No está en el drenaje, no está en la campaña. En el año 2016, no está en la campaña. No está en la campaña, porque los niños no están en la campaña. No están en la campaña. No están en la campaña. Históricamente, las localidades más alejadas han sufrido rezago de la falta de obras necesarias en las instituciones educativas, que incluso pueden beneficiar a la localidad entera, como es el caso de la construcción del techado de la cancha en la Primaria Emiliano Zapata, de la localidad de Cajinanín, con una inversión de un millón doscientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y nueve pesos, con veinte centavos. Por eso, es el que se dice un saludo que replanamos de la humanidad. Mitéis olmasasiedades aus interjectiones. De igual forma, se realizó la construcción del techado de la cancha del preescolar Benito Juárez, en la colonia Pati, de la localidad de Ixtepec, con un monto de 327 mil 27 pesos con un centavo. Quiero agradecer al presidente municipal por el apoyo a la institución. Realmente, este espacio es para que podamos realizar las actividades con los alumnos. Prácticamente, a lo mejor, igual el tiempo pudiera afectar anteriormente al hecho de sacar a los niños afuera, trabajar algunas actividades fuera de las aulas. Y, bueno, prácticamente con este espacio, nosotros podemos realizar diferentes actividades con nuestros alumnos, con el apoyo de la cisterna también, prácticamente tenemos agua suficiente y que no nos falte prácticamente para el espacio y mantener limpios los espacios escolares. A lo mejor, beneficiada solamente es la escuela. Sin embargo, los padres de familia y toda la población infantil están beneficiados actualmente con estas obras. Un gran logro para este ayuntamiento, que sin duda ha hecho tener tranquilidad a muchas familias de escasos recursos del municipio, que durante muchos años habían buscado tener un patrimonio. Y que este año, y con la gestión del presidente municipal, Francisco Guzmán Vázquez, fue la entrega de 40 acciones de lotes de 15 por 10 y cuartos totalmente gratis, con lo que hoy en día se formó la colonia Francisco Chanín. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.